Recuerdo una historia que me contó una vez Que por cierto, ese amigo ya no está en este mundo con nosotros Cada viernes en la noche puedes escuchar A los coquitos y coquitas gritando sin parar Si eres nuevo, bienvenido a la comunidad No te asustes, es normal que esto puedas escuchar Fungaremos Roblox o quizá Among Us ¿Qué tal Friday Funkin? Vamos a cantar Mándame al correo tu mejor dibujo Todos lo veremos, este es tu canal Y si compramos una coca No puedo porque pobre soy ¿Qué importa hoy? Páganla y nalos El pan me llama, aquí voy Este es tu canal Este es tu canal Este es tu canal Este es tu canal Pero él se puso en contacto con otra vez de los redes ¡Hola! Aquí había un par de niños Que se portaban muy mal ¡Hola, Jero! ¡Ay! ¿Cómo estás? ¡Mátelo! ¡Mátelo! Entonces, ese amigo que se comunica conmigo a través de los sueños Me dijo que solo debía estar parada en el uso Los alimentos llegarían por sus sueños Sí, 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 sí 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 Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Ay, no, por favor, a mí me da miedo Es que, ¿cómo así de que va a venir un monstruo? Ay, miedo ¿Dónde? Viene Oriol Dime vida Dime miedo Me he matado ¡Falzón! Dime vida